Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, en esta noche me presento ante ti Con un corazón lleno de fidelidad A darte gracias por un día más de vida En el que pude sentir tu maravillosa presencia En esta noche abro de par en par Las puertas de mi hogar para ti Señor Para que tú seas morando en él E inundes cada rincón con tu piedad Con tu paz y tu bondad Eres tú Señor Quien me permite cumplir con todas mis obligaciones Avanzar con amor y voluntad Por el camino de mis sueños Y acercarme cada vez más A mis grandes metas y anhelos Tú me cuidas Me proteges Me guías Y me cubres con tu maravilloso amor Permite que mi familia Sienta tu espléndida presencia Y haz que si existe algún conflicto Se pueda solucionar con tu amor Si existen problemas Que sea tu sabiduría La que nos ayude a resolverlos Si existe escasez Que sea reemplazada por tu prosperidad Y si existe enfermedad Que sea tu salud La que nos fortalezca Padre celestial En esta noche Nos entregamos a tu divina protección Todo nuestro ser Nuestra casa Y lo que nos has dado Está bajo tu fiel cuidado Permítenos Tener una noche Llena de tu paz Y tranquilidad Danos la dicha De tener Un descanso reparador Y placentero Y por favor Líbranos de todo mal Mañana Cuando los primeros rayos del sol Anuncien la llegada De otro maravilloso día Despertaremos felices Y llenos de ilusión Encontrarnos con todas las maravillosas Que tú tienes preparadas Para nosotros Y con un corazón Desbordante de alegría Te daremos gracias Por el descanso que nos otorgaste Por permitirnos ver la luz De un nuevo amanecer Por la comida Que pondrás en nuestra mesa Y por el techo Que nos protegió Porque tú eres bueno Y bondadoso Y donde tú estás No hace falta Absolutamente nada Amén Lectura Del libro Del profeta Isaías Capítulo 26 En ese día Cantarán Esta canción En el país De Judá Tenemos ahora Una ciudad Amurallada Él Ha construido Para defendernos No una Sino dos murallas Abran las puertas Para que entre Un pueblo justo Que cumple fielmente Y se queda firme Tú la guardas En paz Porque confía en ti Siempre confían En Yahvé Sí En él Pues Yahvé Es la roca Para siempre Él doblegó A los que vivían En las alturas En la ciudadela De la cual Nadie podía Apoderarse La derribó La demolió Y la redujo A escombros Ahora es Pisoteada Pasan sobre ella Los pies De los humildes Y de los pobres La senda Del justo Es derecha Tú le hallanas El camino Recto Ah Yahvé Solo buscamos El camino De tus preceptos Tu nombre Y tu memoria Son el Anhelo Del alma Mi alma Te desea Por la noche Y mi espíritu Te espera A la mañana Cuando a la tierra Le llegan En tus juicios Los habitantes Del mundo Aprenden A ser justos Pues Si se perdona Al malvado No aprende La justicia Y sigue Haciendo el mal En la tierra Del derecho Pues No teme La majestad De Yahvé Hasta Cuando Los estarás Amenazando Sin que Comprendan Haz que Vean Para vergüenza Suya Que cuidas De tu pueblo Que tu furor Cual fuego Devore A tus Enemigos Yahvé Concédenos La paz Pues Solo tú Llevas A feliz Término Lo que Hacemos Nosotros Oh Yahvé Nuestro Dios Otros Señores Fuera De ti Nos Han Dominado Mas No Recordaremos Otro Nombre Que el Tuyo Los Muertos No Volverán Y sus Sombras No Se Levantarán Pues Los Has Juzgado Y Los Hiciste Morir Has Borrado Hasta El Recuerdo De su Nombre Yahvé Has Hecho Crecer Tu Nación Ensanchaste Nuestro País Y Mientras Más Crecía Te Hacías Más Famoso Yahvé En la Angustia Te Buscábamos Vivíamos Bajo La Opresión Y Tu Castigo Nos Apretaba Como La Mujer Sufre Al Dar A Luz Se Retuerce Y Grita En Sus Dolores Así Estuvimos Ante Ti Yahvé Hemos Concebido Tuvimos Dolores Como Si Diéramos A Luz Pero Puro Aire No Hemos Traído Al País La Salvación Y No Se Ven Los Pioneros De Un Mundo Nuevo Tus Muertos Revivirán Y Sus Cadáveres Resucitarán Despierten Y Den Gritos De Júbilo Todos Ustedes Que Yacen En El Polvo Que Baje Tu Rocío Señor Rocío De Luz Y La Tierra Nos Devolverá A Los Muertos Entra Pueblo Mío En Tus Habitaciones Y Cierra Las Puertas Tras De Ti Escóndete Un Momento Hasta Que Pase La Cólera Porque Yahvé Está Saliendo De Su Morada Para Castigar La Maldad De Los Habitantes De La Tierra Dejará Ver La Sangre Derramada Y No Esconderá Más A Los Que Fueron Asesinados Palabra De Dios Te Alabamos Señor Digamos Ahora Él Gloria El Ángel De Mi Guarda Y La Bendita Sea Tu Pureza Gloria A Dios En El Cielo Y En La Tierra Paz A Los Hombres Que Ama El Señor Por Tu Inmensa Gloria Te Alabamos Te Bendecimos Te Adoramos Te Glorificamos Te Damos Gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Atiende Nuestra Súplica Tú Tú Que Estás Sentado A La Derecha Del Padre Ten Piedad De Nosotros Porque Sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con El Espíritu Santo En La Gloria De Dios Padre Amén Ángel De Mi Guarda Mi Dulce Compañía No Me Desampares Ni De Noche Ni De Día Hasta Que Me Pongas En Paz Y Alegría Con Todos Los Santos Jesús José Y María Amén Bendita Sea Tu Pureza Y Eternamente Lo Sea Pues Sólo Un Dios Se Recrea En Tan Graciosa Belleza A Ti Celestial Princesa O Virgen Sagrada María Yo Te Ofrezco Noche Y Día Alma Vida Y Corazón Mírame Con Compasión Y No Me Dejes Madre Mía Y Para Eso Danos Tu Santa Bendición Que Nosotros Las Recibimos Con Amor En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Te Invito A Que Compartas Este Video Dejes Tu Comentario Le Des Un Me Gusta Y Recuerda Suscribirte A Nuestro Canal De Youtube Oraciones Adiós